Muy buenas tardes a todos en el podcast de Ideas de Negocios, nos están escuchando en la repetición y también a aquellos que están en esta transmisión en vivo en Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Twitch y también a través del sitio estadounidense Business Talk One que nos replica desde San Diego, California. Quiero darles la más cordial bienvenida a ustedes en esta entrevista, pero por favor también déjenos sus comentarios, díganos qué opinas sobre la información que le presentamos y qué le parece si le presento a nuestro invitado del día de hoy, un invitado de lujo. Tengo a Jorge Ocaña, el gerente general de Gelita México, que es el líder mundial en producción de grenetina y colágenos hidrolisados. Jorge, muy buena tarde, muy buen día. ¿Cómo estamos? Bienvenido. Buenas tardes, Miguel. Un gusto estar aquí en tu programa. Gracias por esta participación. Jorge, estamos aquí platicando porque justamente el pasado 3 de mayo la Profeco advirtió sobre un tema de productos de colágeno hidrolisado que incumplieron normas, no tenían pues las leyendas correctas, contenían diferentes declaraciones y pues se pronunció en contra de ellos. Yo quería preguntarte, ¿es un tema en contra del colágeno? ¿Es en contra solo de estos productos? Por favor, ponnos en contexto. ¿Cómo debemos entender esta noticia, por favor? Sí, claro. Mira, lo recibimos como tal, como un producto que se está expandiendo y creciendo en el mercado mexicano y por supuesto pueden existir en algunas marcas algunos abusos acerca de las funciones y de los beneficios que puede tener el colágeno. Sin duda, hablar del colágeno siempre será positivo y sobre todo guiar al consumidor hacia lo que sirve el colágeno, las funciones y los beneficios que podemos obtener de él. Sin duda, para nosotros también nos llama la atención cómo el consumidor empieza a ser mucho más exigente en la forma de cómo se le presenta un producto y esto es siempre un beneficio para el mercado, por lo que nosotros siempre vamos a sustentar nuestros productos con estudios y con evidencias científicas del funcionamiento. Sin duda, es una gran oportunidad para aclarar todas las dudas que existen acerca de estos productos. Perfecto. Entonces, entiendo, esto es simplemente para ciertos productos, la Profeco detectó, pero este mercado es un mercado que está creciendo. ¿Hay datos, hay cifras sobre el mercado de colágeno? ¿Nos podrías compartir algunos datos de esta industria, Jorge? Sí, el mercado de colágeno se va a sustentar siempre en la industria de los suplementos y como parte de esta industria de los suplementos, que es potencialmente de 10 mil millones de pesos, esta industria está teniendo un crecimiento hasta del 68% anual, justamente va en línea con nuestro crecimiento también de nuestros productos, de nuestra marca, que definitivamente nosotros seguimos educando también al consumidor y sobre todo a nuestros clientes en saber diferenciar lo que es un colágeno hidrolizado, vamos a llamarlo así como unicorriente, y lo que es un biopéptido activo de colágeno. Un biopéptido activo de colágeno sí va a traer un diferenciador contra los colágenos tradicionales, ya que va a cubrir funciones específicas y con mayor efectividad que el resto de los colágenos que están en el mercado. Hoy la demanda mundial la estamos estimando en suplementos alimenticios de 480 mil toneladas al año, entonces sí es un mercado que está en total boom de crecimiento y es bien importante saber mandar el mensaje correcto a los consumidores. Perfecto, me quedo con este dato, 68% de crecimiento y además nos decías en esta última parte, 480 mil toneladas es la demanda mundial, creo que es un mercado que pues está tomando fuerza, en este caso la Profeco salió ya a identificar solo ciertos productos, pero ¿qué hacemos como consumidores? ¿Cuál es tu recomendación, Jorge? ¿Qué marcas sí, qué marcas no? ¿Qué nos recomiendas como personas y también como empresas productoras de suplementos alimenticios? ¿Cómo identificar aquellos productos que sí son o que cumplen con la norma y aquellos que no? Claro, Gelita por su modelo de negocio siempre vamos a tener una relación B2B, es directamente con nuestros clientes, ellos desarrollarán productos específicos y es bien importante como consumidor saber leer las etiquetas y buscar siempre una marca de respaldo en ella, ¿no? Nosotros hacemos un co-branding con nuestros clientes con el fin de que ellos puedan mostrar de dónde viene el origen del producto y sustentarlo con los estudios que ya contamos desde hace varios años a través de la investigación de todos estos biopéptidos activos con el término, porque esto no es un término para poner en la familia de colágenos tradicionales, sino es colocarlo en un segmento específico en el que una vez que ustedes vean estos productos, estas marcas, este co-branding en las etiquetas, sabrán que viene para hacer una función específica, con dosis específicas y que la efectividad sin duda está garantizada. A ver, déjame ver si entendí bien, entonces, ¿cuáles serían estas clasificaciones de los diferentes tipos de colágeno, Jorge? Sí, el colágeno no se le puede llamar colágeno a ningún producto, porque el colágeno es una sustancia natural que se encuentra en los seres vivos, este colágeno se desarrolla en las distintas especies animales, en diferentes concentraciones, y es una molécula que se va desarrollando hasta los 25 años, y después con seres humanos vamos perdiendo algo de este producto colagénico en nuestro cuerpo. Este, estos colágenos que se encuentran en huesos, tejidos, en la piel, es una molécula tan compleja que no puede salir sin ser hidrolizada, es decir, los productos que se van a comercializar de colágenos, el primero de ellos es algo que se le denomina técnicamente como un colágeno parcialmente hidrolizado, y es la gelatina común, la grenetina que conocemos en nuestro mercado muy bien, pero el colágeno hidrolizado al que se refiere este estudio del consumidor es un colágeno que fue hidrolizado hasta un nivel en el que se puede disolver en agua fría, tomarse y beberse en el día a día, sin embargo, estos colágenos hidrolizados ya pueden tener ciertas especificaciones para ser utilizados, para cubrir funciones, ya sea para la belleza, es decir, la piel, el cabello, o bien recuperarte de ciertas lesiones, se está trabajando un poco a recuperar masa muscular, también esto lo pueden aplicar gentes de edad avanzada o deportistas que desean ganar masa muscular, y esto es lo que obtenemos a través de los biopéptidos activos de colágeno. Perfecto, entonces se trabó un poco en esta parte final, entiendo bien lo que nos explicabas del colágeno, que es una sustancia natural, luego el colágeno hidrolizado, pero esta última parte de los biopéptidos, ¿me podrías explicar esta última parte, por favor, que se cortó un poco? Sí, bueno, a ver si se capta de nuevo, pero los biopéptidos activos de colágeno son más productos que han sido desarrollados en líneas específicas para actuar en una funcionalidad del cuerpo, es decir, tú identificas para qué quieres usar el colágeno, si lo quieres para reforzar tu cabello, tu piel, la disminución de arrugas, entonces se usa un biopéptido activo específico, que para nosotros la marca es, el producto desarrollado es Berisol, en este caso también tenemos otros productos que son para articulaciones, que se usó mucho tiempo con un co-branding, con una compañía farmacéutica, y eso va a funcionar específicamente y a gran velocidad en tu cuerpo, en menos de seis semanas vas a ver resultados para mejorar ciertas lesiones que tengas en tu cuerpo, y por último, pues hay otros colágenos que se han desarrollado también para poder ganar masa muscular, y así se van desarrollando mucho más líneas que hemos seguido teniendo a la disponibilidad de los clientes, con otras líneas muy específicas que solo Gelita maneja. ¿Hay alguna recomendación también para consumidores, para gente que produzca estos materiales, en dónde adquirir este tipo de productos ya de marcas reconocidas? Bueno, en nuestra línea siempre, como te comentaba, siempre va a ser B2B, en realidad se ha multiplicado ya la cantidad de clientes que usan nuestros productos, es bien importante identificar la marca Gelita a través de las etiquetas de los clientes, y ahí vamos a encontrar diferentes productos, porque la verdad es que ya se ha explotado a muchas marcas, ya también nuestros clientes han desarrollado sus propios productos, pero es bien importante que ustedes revisen que el co-branding con Gelita es presente en la marca de C. Ya entiendo, entonces hay que identificar, digamos, en cada producto viene la marca Gelita, o nos decías otra marca Berisol, me parece, eso, si nosotros vemos ese co-branding, tú le llamas, o esa marca dentro de la etiqueta, ahí es que se muestra que tienen un respaldo ya de una empresa del tamaño de ustedes, si entiendo bien. Ahora, para cerrar esta entrevista y para conocer un poco más, entiendo que ustedes tienen una planta de producción, entiendo que ustedes son un líder global de este tema, ¿nos podrías dar un contexto, un contexto de quiénes son ustedes aquí en México, a nivel global, y platicarnos un poco más de esto, por favor? Claro, Gelita es sin duda la marca líder en grenetinas y colágenos a nivel mundial, nosotros tenemos presencia en tres cuartas partes del mundo, prácticamente en todos los continentes tenemos plantas de producción, y bueno, nuestros productos se van desarrollando de acuerdo a la materia prima que está más cercana en cada una de estas, de estas empresas de estos países, y tenemos toda la red de Gelita para proveer cualquier tipo de producto, ya sea en el área de alimentos, donde se enfoca una gran parte de nuestro liderazgo aquí en México, de hecho, Gelita México está ubicado en la tercera posición, si no es que ya podríamos decir que estamos empatados a nivel de mercado contra Estados Unidos, a nivel de grupo, a nivel de grupo, en el impacto de cómo se consume la grenetina en el mercado nacional, es de alto impacto, uno de los países que más consume, pero también tenemos la línea farmacéutica, donde la gelatina se usa específicamente para producir cápsulas, cápsula blanda, cápsula dura, y por último, ahora sí, hablando específicamente de los colágenos, tenemos también en México el liderazgo en la venta de colágenos, que evidentemente lo hemos dicho en esta entrevista, son producidos en nuestras plantas de Alemania, Estados Unidos, en otras plantas de Brasil, y podemos tener toda la gama de colágenos disponible para nuestros clientes en el mercado local. Interesante, Jorge Ocaña, gerente general de Gelita México, esta empresa productora de grenetina y colágenos hidrolizados, creo que me quedo mucho con el tema de identificar, ahora que la Profeco, pues, puso el tema o en el foco el tema del colágeno, pues, identificar esta marca Gelita, Berisol, y al menos como usuarios, como personas, ya podemos tener más certidumbre, y también creo que como empresas productoras de este suplemento, de estos suplementos alimenticios, un mercado que, como dices, pues, está creciendo 68% este crecimiento anual, pues, pueden también obtener este tipo de información o certeza, sobre todo, pues, en medio de toda esta información que está dando la Profeco. Te agradezco muchísimo, Jorge, no sé si gustes comentar algo adicional para cerrar la entrevista. Simplemente, gracias por la oportunidad, porque nos ayuda mucho este tipo de programas para difundir a nuestros productos, que sin duda siempre van a tener la seguridad de respaldo científico atrás de ellos, y toda la información, todo lo que se necesite, lo pueden buscar en nuestras redes sociales o en gelita.com directamente. Jorge Ocaña, gerente general de Gelita México, muchísimas gracias por tu tiempo, un fuerte abrazo, te esperamos pronto aquí en Ideas de Negocios TV. Amigos, ¿qué les parece si nos vamos con más información?